París Hilton vuelve a desatar la polémica y es que cualquier gesto de la excéntrica heredera parecía dar la vuelta al mundo. Esta vez a la joven no se le ocurrió otra cosa que representar el saludo nazi durante una fiesta. París se encontraba en una de sus múltiples celebraciones en un yate en Saint-Tropez, al sur de Francia. Estaba rodeada de gente y le pareció divertido hacer el conocido saludo de los nazis, que consiste en alzar el brazo derecho con la palma estirada. No es la primera celebrity que hace una referencia a los nazis en público. Ya se armó un gran revuelo cuando el príncipe Harry de Inglaterra llevó un traje militar en el que lucía una esvástica. Pero el caso de la joven rubia es aún más grave, ya que la mayor parte de su familia es judía. Sin embargo, el representante de Hilton ya se ha apresurado a desmentir el rumor y a explicar otra versión de la fotografía. Según este, se interpretó mal un baile de París en la fiesta, ya que ella estaba bailando y divirtiéndose con el brazo en alto, como suele hacer siempre, y se estaba rascando la cara, añade su representante, cuando le tomaron la mano.